bienvenidos a todos a throne and liberty a ver si amara tu eres la healer y este creo que es el tanque se ha eliminado la primera barrera vale se puede activar el primer regulador de fluido de maná ah ya la ha dado el vale derrota a los monstruos junto al segundo regulador y el segundo regulador es el de arriba yo sigo al personal tu preocupate por el tanque si amara y del resto no te preocupes hay que ir para allá no regulador voy yo vale y ahora lo mismo se ha eliminado la tercera barrera hay un boss arriba esbirro oscuro madre mía madre mía esbirro oscuro vale eliminada la cuarta barrera y el diario de paola donde esta se ha quedado alguien atrás y el diario de investigación de paola lo veo y el diario de investigación donde tiene un montón de información vale y el diario de investigación recojo una página del code bien y el diario de investigación es lo que seama hay que no dejar ya se ¿Eso es del tanque? ¿Se van los lobos? No A ver que tiene prisa aquí el coleguilla Aquello parece el boss Si, mira la última barrera Si, no Pues no he visto la otra Lo que habéis dicho De un papelito Quizá me lo he saltado Quizá está aquí No lo sé Usa el regulador No me han dejado Lo he intentado Pero no me han dejado Vale Esos son columnas ¿No? Si, porque hay F's Para subir Yo me pongo cerca a una columna Porque no tengo ni puta idea De cómo va esto Así que en algún momento Hay que subir No he leído lo que ha dicho Red Es que no sé cómo va Lo de los colores Así que Nos ha hecho Wade No sé muy bien por qué Ahora Ahora Te deja volver No No me jodas Que no te deja volver Buf A ver qué me dan Un brazalete Un cinturón Es lo que más me hace falta Junto con el arco Obviamente Varita Me Rocío Bueno Cristal Vaya Se ha muerto Me han dado un logro Círculo dimensional Hecho Buf No Se ha muerto Se ha muerto